Tanto me gustan Ay que me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Semillitas del maité Ay que me encantan, me encantan, me llegan al alemán El canelo y el nebuén Ay que me gusta, me gusta el río que arrastra su fértil palabra Y la cascada que ríe, el canto del viento, la piedra en el agua Sentiría yo de contento Cierto que sea, cierto que sea, cierto El buen cuntla y arriba guarda el silencio El chirigüe que anide junto al ramaje de la quebra Me llenan el alma Y el alma Todas las intenciones se han comprendido del bien y del mal Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Tanto me gustan, me gustan, me gustan, me gustan los caminos del pehuel tanto me encantan, me encantan me llegan al alemán mañanitas del toltén pero si un día mordazan al río y le callan su fértil palabra y la represa al embal se ahoga en mi tierra y ahorca en el agua como me moriría de descontento ay que no sea cierto, no sea cierto la cascada se seca y queda en silencio y el chirigüe se hunda junto al ramaje de la quebrada y mi bosque agonice sin arroyuelo ni manantial me seca en el ala todas las intenciones se han confundido del bien y del mal me parten el alma y del alma todas las intenciones se han confundido del bien y del mal del bien y del mal del bien y del mal me parten el alma me parten el alma y el alma tanipu y al feñe pto coanfeichile u fumu che utakui fiñe pto colerke fun tanipu Votá que se llenme Votá que se llenme